Vamos a hacer el repaso y el balance de la furia con la que llegó, ya lo decíamos el viernes en nuestra edición mediodía cuando nos despedíamos, cuando hablábamos con la gente de contingencia, exactamente, donde ya la probabilidad de que bajara al llano era muy alta. Bueno, finalmente creo que, si bien lo esperábamos, no pensábamos que iba a ser con esta furia, ¿no? Lógico, lógico. Nos decías, Carlos Busto, de contingencias climáticas, sábado por la tarde-noche, bueno, y cerca de las nueve de la noche, un poquito más, comenzó ya a bajar las primeras ráfagas de viento, a bajar fuerte, en la zona de Potrerillos. El paso del Sonda, desde la madrugada del fin de semana, tuvo una violencia pocas veces vistas en los últimos años aquí en la provincia de Mendoza. Las feroces ráfagas voltearon 519 árboles en un conteo parcial que este lunes terminarán con las comunas afectadas y cada defensa civil de los municipios contando y haciendo el relevamiento final. Bueno, y más allá de estos árboles caídos y ramas que donde íbamos, creo que todos tomamos la fotografía porque realmente se dio como hacía mucho tiempo, no lo veíamos, o por lo menos que la consecuencia del Sonda había sido la siguiente o la que estamos viendo en pantalla, por ejemplo. Estos Potrerillos. Estos Potrerillos. Estamos viendo, claro, las imágenes de las cabañas, muchísimas cabañas. Y volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? El tema de cuando, para algún festejo, cuando una fecha o para un fin de semana, se van arriba, hacen un asadito, ¿no? Arman un picnic y después las brasas pueden generar semejante desastre, sobre todo para familias que han perdido la totalidad de su vivienda. Así arrancaba todo el sábado por la noche en la zona alta de la montaña. Potrerillos, Vallecitos, El Salto y toda esa zona ya no quedan evacuados en Potrerillos y la luz volverá mañana martes. Muchos afectados con el servicio de energía eléctrica. Y estas son las primeras imágenes que llegaban con respecto a cómo comenzaban las llamas y la desesperación de la gente y luego el operativo y el protocolo que se seguía.